Sí, acá tenemos 44 alumnos. Tenemos desde preescolar hasta el sexto grado. El preescolar funciona como escuela no formal todavía. Y desde el primero hasta el sexto grado funciona como ya normal. Y modalidad plurigrado. Es lo que queremos lograr con el tiempo de que cada grado tenga su propio docente. Para nosotros no tenemos buenos resultados con sistema plurigrado, porque tenemos que enseñar dos grados en una aula, y no podemos desarrollar como pide el ministerio. Ese es un desafío que estamos teniendo. Aunque muchos apoyan, estamos de la plurigrado, pero yo no tengo buena experiencia. ¿Alguna cuestión que usted quiera comentarnos, director? ¿Una necesidad que les hace falta ahora, aparte de lo que ya hemos hablado? Necesidad. Gracias, señor. Siempre falta arreglo de la construcción, todo mantenimiento, porque nosotros solamente recibimos un millón de guaraníes para un año entero de parte del MEC. Y solamente poco dinero, ¿verdad? Y tiene que comprar equipos de limpieza, estos tizas y todo. Y no alcanza esa suma. Sí, ese reclamo ya se hizo bastante. No hay parte de eso, que generalmente ya se hizo. Y todo ya sabe que muy poco dinero es para mantener una institución poco. Porque aparte del MEC también, ellos prohíben cobrar. Antes se cobraba un poquito, un 5.000, 10.000 por alumno, así para solventar. Pero ahora ya con esa prohibición ya es bastante difícil. Y gracias a Dios que la municipalidad nos apoya también en cosas. Y tengo otra persona que nos paga la electricidad. Sí, si antes venían 15, 20.000, después con la nueva construcción ya sube también. Y entonces gracias a Dios que hay personas que cubren esa parte. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lacteos Lactolanda.